Bueno, la verdad que estábamos sorprendidos ante esta noticia que circuló en el día de ayer, publicada por la tecla Info, donde entre otros términos asegura de que desde aquellos municipios que hayan otorgado un 20% más de aumento en la paritaria, bueno, se van a encontrar en una situación deficitaria difícil por parte de la provincia y algo así como que, bueno, estaría ahí en peligro la ayuda que podía llegar a dar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si habla de que el municipio de Varadero es uno de los distritos que está con las cuentas en rojo, entonces lo que uno se pregunta es, bueno, qué pasa con el pago del aguinaldo, y por eso es que estamos consultándolos a ustedes, los referentes de los sindicatos de nuestra ciudad. En concreto, ¿ustedes tienen alguna confirmación, digo, ya oficialmente la fecha de pago del aguinaldo? ¿Qué saben al respecto? Sí, nosotros la semana pasada, porque vos sabés que el empleado municipal continuamente está esperando las horas extras o el sueldo, y en este caso el aguinaldo, ya nos habíamos puesto en contacto con el secretario de Hacienda para preguntar y tratar de confirmar cuándo íbamos a cobrar el aguinaldo, y nos dijeron que para mañana el sueldo, el aguinaldo ya iba a estar disponible. Así que, por el momento, nosotros no tenemos ninguna constancia o algo que nos diga que va a haber problemas para cobrar tanto el aguinaldo o el sueldo, ¿no es cierto? Además, esto depende también de la gestión, porque muchas veces puede llegar a haber problemas en los municipios, es más, los hay, nosotros en contacto con el secretario general de otros municipios, hay problemas en pagar el sueldo, pero bueno, como parte de la gestión, es la responsabilidad primordial de ellos de que nos paguen el sueldo a todos los empleados municipales. Sin dudas. José, ¿y le llegó a ustedes este comentario en el día de ayer? Porque digo, esta noticia obviamente fue publicada ayer por esta revista. Sí, no, no, por el momento no, y bueno, no nos han ni siquiera tampoco avisado de federación o algo que indique que esto es real. Por ahí muchas veces nosotros tomamos con pinzas este tipo de informaciones, porque vos sabés que está en la orden del día lo que es la política, entonces con tal de generar el miedo o incertidumbre, se hacen este tipo de cuestiones. Entonces, por ahí nosotros no lo tomamos como algo real. O sea, para ustedes la fecha de cobro de la guinaldo es mañana. Exacto, exacto, sí. Bien. Bueno, te saco este tema y te pregunto por algo que hemos venido hablando nosotros aquí en la radio y que vamos a consultarte al respecto, que tiene que ver con, bueno, a ver, vos nos habrá de aclarar, un incidente ocurrido el lunes, precisamente, allí en las instalaciones del sindicato, donde se habría dado una discusión con un afiliado y hasta incluso se habla de golpes y una denuncia policial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad eso fue el día lunes alrededor de las 9 de la mañana. Bueno, ya había ocurrido un hecho similar la semana anterior, pero sin llegar a mayores. Este compañero es miembro de la comisión directiva. Ajá. Bueno, en la cual él está de licencia, en el momento que se inició lo que es la gestión nuestra no estaba de licencia. Entró de licencia por carpeta médica y, bueno, entonces dejó de participar. Ajá. Bueno, entonces, bueno, vino en dos o tres oportunidades, que fue para generar, en cierto sentido, problemas. Y, bueno, el lunes ya se excedió, digamos, el límite y, bueno, hubo un problema que, bueno, hubo un golpe de por medio. Esa es la realidad. ¿Hubo un golpe de por medio? Sí. El tema fue en que esta persona se piensa que, no sé, que el gremio no está trabajando o que el gremio le cierra las puertas a él, digamos, y la realidad es que no es así. Sí, nosotros, desde que está de carpeta médica, nosotros siempre le dimos la posibilidad de que pueda participar, de que pueda venir a proyectar ideas. Y cada uno de los que está en la comisión directiva o el cuerpo de delegado tiene las puertas abiertas para participar y ofrecer cualquier idea que se le ocurra. Cada idea de los compañeros son siempre bienvenidas. Acá, cada cosa que se está haciendo en el gremio son ideas de cada uno de los compañeros. No es algo que se me ocurra solamente a mí. Acá todos están aportando ideas. ¿Por qué crees, Dios, de que existe o que se generó esta situación? ¿Hay un desentendimiento con este miembro de la comisión directiva, teniendo en cuenta esto que acabas de manifestar del acompañamiento que está haciendo el sindicato? ¿Qué es lo que detona en esta situación del lunes? Mirá, desde que se inició la lista que hemos conformado, esta persona quería la Secretaría de Junta en su momento. Bueno, después pidió por la licencia gremial. Y en tercera instancia pidió cobrar un sueldo aproximadamente como de un jefe. En la cual, bueno, la licencia acá en el sindicato nuestro no se la dimos absolutamente a nadie, ni siquiera yo me estoy tomando licencia. La Secretaría de Junta, por cuestiones, bueno, que lo hemos hablado con los compañeros, tampoco se le pudo dar, pero sí él está como secretario de actas. Y bueno, lo que es el sueldo de jefe, si tenemos que pelear por el sueldo de jefe para él, si lo tenemos que pelear para todos los compañeros. Es un compañero más, es un empleado como cualquiera. Entonces yo también, yo soy empleado municipal, entonces yo también tendría que tener el derecho a cobrar el sueldo de jefe. Y cualquiera de mis compañeros de la municipalidad también tendría ese derecho. ¿Cómo se dio el incidente que terminó con los golpes, José? No, vino ya de temprano, de mala manera, vino como exigiendo que hiciéramos algo que nos pidió. Entonces yo lo único que le dije es que esperara que viniera la secretaria de prensa, que era Nerina Melchioni en ese momento, que iban a ir a los medios a difundir un programa. Y lo único que dijo es que yo le estaba impidiendo realizar tareas. Entonces me empezó a amenazar, empezó a decir todo tipo de insultos. Inclusive se lo agarró con la secretaria y también empezó a amenazar. Y uno de los compañeros, Leonardo Silva, trató de tranquilizarlo para que no pase a mayores. Y bueno, le empezó a agredir también a él y el compañero agarró y medio como que lo empujó. Y ahí fue que le pegó. Entonces cuando le pegó, Matías Pelasini agarró y llamó a la policía para que intervenga. A ver, para aclarar, Matías Pelasini es la persona a la que vos haces referencia. Sí, correcto. Ajá. ¿Y Matías Pelasini le pega a otro de los afiliados o el otro afiliado le pega a él? No, el compañero agarró, lo empuja a Leonardo Silva, lo empuja de mala manera y Leonardo le pega una sola vez, digamos. Entonces después cada uno empezamos a separar para que no pase a mayores, ¿no es cierto? Vos calculás que la tensión estaba por demás y no queríamos que se desate una guerra acampal en el sindicato. Ahora, ya es lamentable además la imagen de llegar a golpes, José, vos lo sabés a esto. Yo sobre todo entre compañeros y nada más ni nada menos que con la representatividad de un gremio. Exacto, Danilo. A ver, por eso el otro día lo dije en uno de los medios. Acá se conformó un grupo tan lindo. Bueno, estamos todos trabajando, estamos siempre generando cosas nuevas para beneficio de los afiliados, para beneficio de los trabajadores. Y que venga una persona constantemente a generar una discordia, a generar el malestar de todos los compañeros que estamos acá trabajando. Y que, bueno, que se tomó la decisión y vamos a iniciar las acciones correspondientes para que esto no vuelva a pasar. ¿La denuncia ustedes la radicaron también? Porque la policía sabemos que llegó al lugar. Sí, la policía llamó porque Matías Pelasini la llamó. Pero el patrullero agarró cuando vino, lo hizo retirar porque no estaba en sus cabales y se tuvo que retirar. Entonces nosotros después fuimos a erradicar la denuncia correspondiente para evitar mayores problemas porque uno no sabe en qué puede llegar a terminar esto. Ahora está saliendo en todos los medios, está haciendo problemas, inclusive en las redes sociales, en los medios de comunicación que manifestaron la denuncia de lo que pasó acá en el sindicato. Ajá. José, fuerte lo que acabas de decir de que no estaba en sus cabales. Sí, sí, porque realmente no estaba en sus cabales. Por eso te digo, la semana anterior ya había pasado una situación similar que no pasó a mayores, pero ya hubo problemas, hubo discusiones, en la cual una de las compañeras, que es delegada, lo llevó para el fondo, digamos, para el patio y lo trató de tranquilizar. Inclusive es medio como que entendió. Entonces pensábamos que no iba a volver a ocurrir y el lunes volvió a ocurrir de nuevo. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que venga la semana que viene y ocurra algo mayor. ¿Vos también recibiste golpes? No, no, no. Yo lo único que recibí fueron amenazas. Bueno, aparte de todo tipo de insultos. Que acá los insultos, vaya y pase. Lo que pasa es que acá ni siquiera hay respeto como compañeros. Como compañeros. Desde acá lo que hay que entender es que el lugar que ocupo, como secretario general, mínimo el respeto. Si no me ha respetado como secretario general, bueno, está bien. Pero respetarme como compañero, aunque sea. Y ni siquiera eso. Entonces se dirigió hacia mi persona, hacia la secretaria. Y después, bueno, terminó con Leonardo Silva también. ¿Hay una cuestión de ideología política de por medio? ¿Digo que puede también ser un poco el detonante de todo esto? Mirá, acá lo que se cree es que, bueno, o lo que algún medio dice es que yo soy fernandista. Sí. Entonces, bueno, esta persona viene del carocismo. Por ahí viene por ese lado. A raíz de todo eso también está lo que, bueno, que él pretendía la categoría de jefe, la licencia gremial y la secretaría junta. A la cual no ha conseguido ninguna de esas posibilidades. Y, bueno, es una sumatoria de cosas que por ahí puede generar ese malestar. Claro. Acá lo que hay que dejar en claro es que todo lo que se está originando es hacia mi persona. Pero lo que está buscando... O sea, ¿vos crees que es algo personal con vos, digamos? Sí, sí, sí. Quedó evidenciado que es hacia mi persona. Ajá. Lo que pasa es que acá está lastimando lo que es el sindicato. No me importa esta actitud. José, vos decías recién que él pertenece al carocismo. Ahora, lo que no termina de cerrarme es el hecho de por qué, si con esa ideología política, digamos, fue la lista de ustedes y no la lista de Marina Cibur. ¿Recordás que ella había armado una lista en su momento para la renovación de la comisión directiva? Él venía, él iba a integrar la lista de Marina. Ajá. Estaba con Miguel Germán y Leandro Belén. Sí, ¿recuerdó? Bueno, lo que se hizo es una especie de lista de unidad. Ajá. En el día que se armó la lista y, bueno, él la integró, integró la lista nuestra. Bueno, esto es sencillo. Acá nosotros cuando hicimos la lista, y dentro de nuestro estatuto interno también está que cada uno de los integrantes debemos respetar la ideología política, sea cual sea. Sí. Entonces, por esa misma cuestión, le dimos la posibilidad de que esté. Inclusive hoy está integrando el cuerpo delegado Leandro Belén, que, como vos decís, viene del carocismo. Acá tienen la posibilidad de participar y está Leonardo Silva, que también. Acá tienen la posibilidad de participar todos. Acá este es un sindicato abierto para todos. Inclusive cada uno de los compañeros ha aportado sus ideas y se fueron llevadas a cabo. Entonces, no sé cuál es realmente la intencionalidad de causar semejante daño el día lunes. Por eso, Leonardo Silva, más que nadie que hoy anda muchas veces conmigo para todos lados, no porque tenga una amistad con él, sino porque él se ganó un lugar, él quiere participar y eso está bueno. Siempre busco que cada uno de los compañeros participe. Entonces, Leonardo Silva puede decir que no soy sarnaldista, por ejemplo, y se lo ha manifestado varias veces Leonardo a Matías. Así que, realmente, es lamentable que pase esta cosa, como vos lo decís, porque, en realidad, en lugar de hacerme daño a mí, le está haciendo daño al sindicato. ¿Y cómo queda la situación de Pelasini ahora, después de esto, José? No, bueno, nosotros ahora vamos a hacer una asamblea la semana que viene y, bueno, vamos a tomar una determinación. Él está interesado en que el sindicato se intervenga. Uno sabe que cuando un sindicato se interviene se abren elecciones, así que queda más que evidente de que lo que está buscando es presentar una lista. Lo que pasa es que cuando uno quiere presentar una lista, eso vos lo tenés que hacer trabajando, no de mala manera, de esta manera. Porque, o sea, si nosotros estamos hasta el día de hoy y se ve que estamos generando beneficios, que estamos dándoles cosas a los afiliados, cuando él presente la lista, creo yo que no va a estar bien visto a los ojos de los compañeros. Qué bárbaro. José, yo te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido e insisto con esto. Me parece que la imagen de llegar a la agresión física es la más lamentable, porque, digo, ustedes incluso como representantes gremiales, como compañeros de trabajo, es la imagen la que no se debe dar, ¿no? Sobre todo a la lucha que en sí encierra un sindicato que nuclea a trabajadores, a afiliados. Sí, la verdad que sí, Daniel, en eso estás en lo cierto. Sabés cuál es el tema, que somos seres humanos. A ver, errores cometemos todos, inclusive lo hemos hablado acá con los compañeros. Yo no puedo estar en el lugar de cada uno. Yo, cuando me empecé a insultar, reaccioné de otra manera, como que me nublé, por así decirlo. Pero, bueno, Leonardo reaccionó de la manera que le nace a él. Y, bueno, ya lo hemos hablado. Y, como te vuelvo a repetir, somos seres humanos y, bueno, cada uno reacciona de distintas maneras. Pero, bueno, pedimos disculpas a cada uno de los compañeros, bueno, por esta escena, que no va a volver a repetir. Y no va a volver a repetir porque, bueno, hay que cortar por los sanos. Y, bueno, en esta circunstancia hay que cortar por los sanos con el tema de lo que hace daño. Y que, en este caso, es Matías Pelacín. Te dejo un abrazo, José. Muchas gracias por habernos atendido. No, por favor. Muchas gracias a vos. Gracias. Que tengas buen día. José Montero, secretario general.